¡Dónde está la marcha, la sede! ¡Dónde está la marcha, la sede! ¡Porque somos los únicos! ¡Inigualmente se han conocido! ¡Los palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Dónde está la mujer! ¡Dónde está la mujer! ¡Es usted! ¡Dónde está la mujer! ¡Es usted! ¡Dónde está la mujer! ¡Arriba la mujer! Yo te pidas todo de mí, para borrarte así Y que tonto, tonto fui para quererte ¡Vamos a cantar! Y de todo otro querer, ¿por qué me callaste? ¡Solo juegas conmigo! ¡Juegas con mi alma! ¡Y ahora ha sido un gente! ¡No quiero ser tu amante! ¡No quiero ser tu amante! ¡No quiero ser tu amante! ¡Yo quiero ser tu dueño! ¡Yo quiero estar contigo! ¡No quiero ser tu amante! Yo quiero estar contigo, yo quiero ser como tú y yo Yo quiero estar contigo Los brazos arriba, los brazos arriba Los brazos arriba La gente de Bolivia donde está La gente va a salir, donde está La gente va a salir, donde está La gente va a salir, donde está Ya arriba, ya arriba ¿Dónde está la marcha Masalere, señores? ¿Qué pasó con la marcha Masalere? ¿Dónde está el bloque Masalere? ¿Dónde? El bloque Masalere, arriba El bloque Masalere, arriba Vamos a cantar Creías tú de mí para volarte así Ahora dice Que todo, 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 todo Para creer en ti Viendo en tu piel ¿Por qué me dañaste? Solo juegas conmigo Juegas con mi amor No quiero ser tu amante No quiero ser mujer Yo quiero ser tu dueño Yo quiero estar contigo No quiero ser tu amante No quiero ser mujer Yo quiero ser tu dueño Yo quiero estar contigo Yo quiero ser 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 contigo Porque puedo decir que tú quieres, solo quiero verte muy feliz Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí Las manos arriba, ay, ay, las manos arriba, ay, ay, las manos arriba Y abro la cervecita, cervezas arriba, cervezas arriba, sí, cervezas arriba Ahora, desde el Perú, para que lo bailes y luego haces humor La educación, clase 4 Hermanos, Chico Margas De las dos de los días, la gente de Chile No me tomen de pasado, contigo toda la felicidad Te agradezco y te agradecerá, sincera Al decirme que no me quieres más Más nada, tú eres de gente que marías Que no quieres mucho más que a mí No te puedo decir que te quedes Solo quiero verte muy feliz Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí El bloque más a él, arriba El bloque más a él, arriba El bloque más a él, arriba Los saludos para Teo ¿Dónde es el bloque más a él? Señora Alicia, después de sus compadres Los compadres de Teo y Alicia Marica Chile Vuela como una mariposa, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí ¡Vuela como una mariposa, vuela y se quedes más por más allá! ¡Vuelanse, volanse, volanse, volanse! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar! No creo en evitar sino en amarte Yo de mí no renunciaré Tu amor bien se tiende en la vida y por mí moriré en tu brazo y por mí va a ser lo que más te amaré por siempre en mi corazón progreso amarte va a ser lo que más te amaré y siempre en mi corazón progreso amarte ¡Toma! ¡Es lo que más se le dé por este lado! ¡Soy! ¡Marcía! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba las vidas! ¡arriba! Lo ño! ¡Marcía! ¡Ya! ¡Yo me lo sé! ¿Dónde estas las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? No creo en el final sino en amarte No ven de mí, no renunciaré Tu amor me hace bien, me da la vida Y por mí morí en tu brazo Páselo que pase, te amaré por siempre A mi corazón te prometí amarte Páselo que pase, te amaré por siempre A mi corazón te prometí amarte Páselo que pase, te amaré por siempre A mi corazón te prometí amarte Páselo que pase, te amaré por siempre A mi corazón te prometí amarte El bloque más alegre ¿Dónde está el bloque más alegre, señores? La gente de Bolivia El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre Y nos vamos a saltar Saltando, saltando Eso Saltando, saltando Eso ye en tres bañada arriba Eso Bailamos, gocemos Para ti la cielo 3, 4, 4. ¿Dónde están las cervecitas, señores? Para Loma Sanchez, con mucho cariño. Para Lidia, Macchi, ¿dónde está Lidia? Para Juan Alfredo Quispe, para Anaísa Verónica, Ramiro Calle, para Yanet Graciela, con mucho cariño para ustedes. ¡Continamos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Continamos! ¡Hey! ¡A ti, mi amor! ¡Porque seguimos en tu corazón! ¡Sin par! ¡Sin momento! Pienso en ti, pienso en el amor que te di Pienso en ti, toda mi vida Y entre ti, lo que hiciste por mi Más amor, solo me aprizo Oro, oro, tesoro, vale tu amor, bandida Y no voy a rogarte como a Dios se angustea Oro, oro, tesoro, vale tu amor, bandida Y no voy a rogarte como a Dios se angustea